La ley establece que un vehículo automotor debe de conducir bajo los límites de velocidad que la misma señalización de tránsito establece en cada tipo de carretera. Cada carretera, de acuerdo a los análisis técnicos, tiene una velocidad máxima en la que un vehículo automotor se pueda conducir. Cuando un vehículo sobrepasa esa velocidad, obviamente se pone en riesgo y se puede ser acreedor de una multa muy grave de 57.14.